La Calejía de las Culturas La Calejía de las Culturas surge con el objetivo de mostrar la riqueza de orígenes y culturas de la ciudad divina. Y no solamente mostrar, sino también protagonizar entre todas las asociaciones, todos los grupos, un evento nuevo para San Fermín, protagonizado, diseñado, creado precisamente por esos organizadores. Salimos en esta Calejía porque queremos demostrar nuestra cultura, nuestros bailes y las tradiciones búlgaras. Soy de la Asociación de Mujeres de Mali, que es diversidad cultural. Y venimos para enseñar nuestra cultura y nuestra tradición. Para nosotros significa buscar un espacio en San Fermín de la cultura a nivel mundial. San Fermín es una fiesta muy bonita. La gente viene de diferentes partes del mundo casi para disfrutar, divertir y pasarlo bien. Nosotros también colaboramos en la celebración de San Fermín como pueblo saharaui, también reivindicando nuestra cultura y costumbres. También queremos participar en esta fiesta tan importante para nosotros y la verdad es que está siendo un éxito. La Macedonia es un símil gastronómico de un modelo respetuoso de gestión de la diversidad cultural. En la Macedonia los cachitos siguen estando ahí, no es un puré. Los cachitos representan la diversidad de orígenes, de culturas, de identidades, de lenguas de esta ciudad. Están ahí todos y un juguito que son las mismas ganas de fiesta que tenemos todos, que es lo que nos une a todos. Están ahí todos, que es lo que nos une a todos.